Hola a todos, sed bienvenidos y bienvenidas al segundo programa del podcast del Tito Juan. Intentaré que una vez a la semana tengáis un nuevo programa, aunque dependerá de poder grabar sin molestar a mi familia. En fin, ahora mismo es un podcast muy molesto, y sé que va a ser un camino muy difícil para llegar a tener reconocimiento. Pero espero poder crecer no solo en podcast, sino también yo en la vida. Tomar las cosas un poco mejor, tener valor para algunas cosas y porque quisiera algún día ayudar a mi familia económicamente. Me preocupo por mi familia, mucho de hecho. Pero bueno, no voy a contar ese tipo de cosas, hoy tengo que hablar de varios temas. La situación en España de la pandemia sigue en tendencia descendiente. Aunque no se puede decir lo mismo en Italia y en el país vecino, Francia, donde los casos aumentaron de una forma brutal. Tanto que en Italia han decidido volver al confinamiento general hasta después de la Semana Santa. No cabe duda de que las variantes están cogiendo fuerza. Y mientras nosotros ya hemos pasado la peor de la tercera hora, bueno, lo peor, para los italianos y franceses es apenas el comienzo de pesadilla donde les llevará dos meses poder rebajar la curva y volver a la situación que estaban. Y teniendo que recurrir al confinamiento para que no vaya a más. XD En Francia fue por vísperas de Navidad y Italia, pues ahora XD. Pero en España no hemos tenido, ni se espera, un confinamiento, aunque sea corto. Más que nada, la economía, ya muy castigada por las medidas, primero del confinamiento de año pasado, y después por las medidas de las comunidades autónomas. Y también por el desánimo de la sociedad española, ya es comprensible, es volátil ya. También sectores que están hartos, como el deporte, incluido, la hostelería y demás. Y en el caso del fuego, que lo comentaré más tarde en este mismo programa. En fin, España debería haber hecho lo mismo, o hacerlo, para hacer tiempo y salvar vidas. Pero en fin, confiar en que la vacuna masiva ya ayude a que termine todo esto cuanto antes. XD No sé contar hablando de sentimientos, pero voy a tener el valor de decirlo. Me gusta una chica que conocí justo en un momento difícil, donde yo acabé desilusionado, y todo por no haber hecho las cosas bien. Me gustaba otra chica, eso no lo niego. Pero nunca me correspondió, o tal vez sí, pero no en el momento sincronizado, por así decirlo. Pero, lo he dicho, o sí, pero no al mismo tiempo. Mis errores fueron muchos y, bueno, ya podéis imaginar el resto, si es así. XD Si me dijera eso el día que yo pensaba que sería la mejor en mucho tiempo, Kifa fue mejor que otro día y ya más normal. Pero aún así, pues, terminé con el corazón roto. Vamos, desilusionado. Un 4 de mayo que esperaba fuera el mejor de mi vida, se convirtió. No vos suelta en la peor, porque, por otros motivos, pero, que ahora contaré, pero... Pero podría haber sido mucho más que acerto. Pero, a ver, ahora digo el motivo de eso. Minutos antes de que sucediera aquello, conocería a una chica que, aunque mi primera impresión fue que era muy interesante, y de hecho, no me equivoqué, como lo contaré a continuación. En aquel momento no me interesaba porque, claro, me gustaba otra chica en ese momento. Minutos antes del desastre. XD Demasiado XD Una historia terminaba en el Sequeol, que empezó en 2010, de hecho. Terminaba en 2019. Y otra que iba a empezar. Pero no sería en mayo, sería meses después. De hecho, la única foto que tengo actualmente, de la que me gusta actualmente, es una que hizo Vive el Fútbol Regional. Que para los que ven el fútbol en Valencia, es una página donde ven fotos de los partidos. Además de ella y yo, también serían los jugadores, aficionados, y la familia del entrenador del Freosa en aquel entonces. Los que leen mi blog, que está en la descripción, en YouTube y también en iVoox, que es en Blogger. Los que leen mi blog ya saben a quien me refiero, José Enrique, o como le llamo últimamente de cariño, Joss. Mejor Joss, que Bocazas, ya os lo digo yo. Voy a contar un poco de lo que sé de él. Joss, desde que él tiene uso de razón, ama el fútbol. O sea, él ama el fútbol aún más que yo. Aún más que yo. Eso es lo que dijo en una entrevista que le hicieron en otros podcast, de hecho. Un radio valenta o algo parecido. Y bueno, con todo eso, que desde que él era pequeño, no para de pasar el día en el campo de fútbol. Todo el día. O sea, que ya podéis imaginar. El equipo donde estuvo vinculado toda su carrera como futbolista, como jugador, fue en el Olympic. Jugando en el Jumil B y finalmente en Amateur. Y además, con tan solo 16 años, empezó a entrenar a jóvenes promesas. Y no tan promesas. Igual que su primogénita, hace poco en el Sotallativa con los querubines. Pero ya os lo digo que esta no es la que me gusta. Ya os lo digo. En fin. La caída de Hoss prometía. Pero la vida a veces te da unos duros golpes. Y en los 21 años, Hoss empezó a saberlo. Un tumor cerebral amenazaba su vida. Por suerte, logró salvarse. Pero su carrera y uno de sus ojos se fueron. A decir adiós. Perdió un ojo a causa de las secuelas de ese tumor. Concretamente, el ojo derecho. Los que conocéis a José Enrique, o Hoss, sabréis que tiene siempre un ojo ferrado. Pues es ahí donde tuvo ese efecto secundario de ese tumor. Las secuelas de un tumor que pudo haber acabado con un joven Hoss de 21 años. Pero por suerte, ahí está Hoss todavía con vida con nosotros. Y ojalá por muchos años más. Tuvo que decir adiós a su carrera como jugador demasiado joven. Muy joven. En esas circunstancias, Hoss se había entristecido, se había reprimido, se había tenido, puede haber tenido incluso peor decisiones. Afortunadamente, no se dejó vencer por su situación. Y lo cual es muestra de su fortaleza que hace que yo le admire como luchador de la vida. Hoss decidió seguir adelante, dirigiendo equipos de niños y no tan niños. El Hoss terminaba su carrera como jugador, pero empezaba su leyenda como entrenador de fútbol. Además de el Olympic y otros tantos equipos, incluso a Feosa en Empre Benjamines. Eso le contó en su despedida a otro José, a José Sánchez. En la que dijo que le entrenó en Benjamines o algo parecido. Un Benjamines, no lo sé. La segunda vez. Bueno. En preferente, en preferente, dirigió al menos a tres equipos. En Enguera, el Olympic y el Feosa. Esos son en los últimos 20 años. Eso es lo que supe recientemente. A través de lo que hacen los anuarios de fútbol. Gran trabajo por su parte. En este último, es decir, con el Feosa es donde le conozco. Es decir, le conocí en el Feosa. Estoy seguro que sus hijas estarán orgullosas de él. Lo digo en escrito y ahora en voz y boca. De ellas, me gusta la mediana. Ahora contaré la historia de todo lo que sufrió entre ella y yo. Para que me fijara en ella en un momento que parecía que tardaría mucho en recuperarme. Vamos con él un poco de intermedio. Como decía, conocí a ella ese 4 de mayo del 2019. En el ascenso del Fe de Llosa a preferente. Si bien, con lo sucedido, traté de ser fuerte y de hecho seguía sumiendo en algunos momentos. Pero por dentro, seguía roto. Y eso es lo que... La sensación que yo tenía. Además, tampoco no es que la situación económica ayudara mucho. Pero bueno, no vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de cosas y muy rápido. Deseaba con ansias que empezara la pretemporada 2019-2020. Llegó el día en que la temporada empezara. Primer teamiento del Fe de Llosa de aquella temporada en preferente. En la pretemporada. Y la situación que tenía de aquel momento, que fui aún más fuera todavía. Me angustiaba aún más todavía por dentro. Pues hay que ser convencible. Era el mismo lugar donde ocurrió esa desilusión. Pero por suerte, el antídoto no tardaría mucho en llegar. La siguiente vez que veía a la chica, a la hija mediana de Horst. Sería en el primer partido de la pretemporada. Ante unos juveniles. Que es el Racing de HMSI. De la división de honor. Y encima nos derrotó. Los juveniles. Unos juveniles nos han derrotado. XD. Una cosa que hizo infurecer bastante a Hoss. Y por eso al siguiente atramiento. Tuvo una tremenda bronca con los jugadores. Que si falta de compromiso. Que si festetes. Que si fires. Que si 24 horas. XD. XD. Y XD. XD. Bastante. XD. 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 Que ya he dicho ya. No me voy a decir más a XD. Pues. Me conocí a ella. Ahí. En ese partido. Pero no pasó nada más. Me recordé que. De ella. Y que. Y lo interesante que era. Así que. Bien. Estaba acertado. En. En prestarle un poco de atención. Porque el día 14 de agosto. Porque el 14 de agosto. Que fue el día de la presentación del Fede Yosa. O sea. El partido. En un principio. Iba a ser contra. El Olympic de Chattiva. Pero el Olympic. Se. Tuvo que competir. En la Copa Federación. Que. Por unos. Papeleros. No pudieron pasar de fase. Desgraciadamente. Por la intención de vida. Por la falta de fichas. O sea. Para qué. No. No. No hubiera ese detalle. Pero bueno. Olympic no fue más de. De. De esta historia. Y. Y nada. En ese momento. Yo me volteé. Y. Vi a ella. Mirándome. Vi que ella. Me estaba. Mirando. Era una mirada. Que no me esperaba. Y más de la chica. Que parecía interesante. Para mí. Claro. Esa mirada. Sería. Determinante. Porque. El dolor que tenía. Emocionalmente que tenía. Desaparecía. Y. Dando. Mi pacto. Tanto. Que ya empezaba a tener algo. A sentir algo por ella. Para el primer partido de Liga. Cuando la vi entrar. Que era el partido contra el Denia. Ya en Liga. Me ponía rojo. Al verla entrar. Siempre. Ahora que recuerdo. Veía siempre. Veía siempre. Con el cabello liso. Siempre. O sea que. Si que tenía detalles de cabello. Era castaña. De hecho. Un tipo que. De hecho. Es el que más me gusta. De las chicas. El cabello. Marrón. O castaño. Pero bueno. No vamos a hablar de ese tema. Pienso que quizá ella. También le gustaba yo. Y por un detalle que no te daré. En hablar de ello. Luego yo y ella. Empezamos a mirándonos. A mirar. Antes de los encuentros. Es decir. Probablemente. Ella sabía. Que yo grababa los encuentros. Para su padre. Y por eso. Ella sabía. Que la única manera. Para que nos miramos. Fuera. Antes del partido. Así que quizá. Por eso. Aprovechamos. Para eso. Y es que. Meses antes. Desde el partido. Contra la Chinerbe. En la ciudad nacional. Hace ahora. Un año. Empecé a grabar. Los encuentros. De Fe y Osa. En un principio. Desinteresadamente. Es decir. Un partido sí. Otro partido no. Grabé. Grabé ese partido. Y en. De la fin de HMSI. Y. Y sobre todo. El vital. El de la FENSO. Que tenéis en mi canal. De YouTube. Resumen. Del Fe y Osa. Cullera. Está en mi canal. De YouTube. En Juan 93. Si estáis en YouTube. Pues. Búscate el vídeo. En mi canal. Y ya está. Y lo veis. Ahí está. Referencia. A Maki. El campeón olímpico. Derruchente. 96. En realidad. Para los. Para los entendidos del tema. El. Los dos. Osa. Y pico. C96. Era en Atlanta. En Estados Unidos. No en Luchente. Y además. El pueblo se llama Luchent. No se llama Luchent. Luchent. Me encanta decirlo. Por. 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 XD. Bueno. A ver. A ver. En el segundo partido. En casa. Obviamente. En el. Cuando el canal. Y. Desde el encuentro. O. Y de casualidad. A Hoss. Define la edad de ella. En aquel momento. Tendría 15. Ahora tiene. Ahora tendrá. 17. O va a cumplir 17. Pero voy a dejar claro que. Habría esperado unos meses más. Para que ella cumpliera 16. Y que es la edad. Mínima para. Tener. Tener algo. Y. Ahí. Quizá eso. Pero bueno. Me enteraba de la edad de ella. Por lo que al menos. Ya era algo que ya. No hacía falta preguntar. Y vamos a hablar. Y voy a hablar de un hecho. Que nos involucra. A Hoss y a mí. Y así. Y también los entesigos. Previos a. A ese momento. Era el partido contra el muro. En la alcoolidad. O del mismo nombre. En Muro de Alcoy. Iba de camino. Junto a mi hermano. Y mis padres. Cuando el coche se paraba. En medio del puerto de Ollería. Menos mal. Que no pasó nada más. Y. Pudimos aparcar. Pudimos aparcar. Pero ese día. Un coche que era muy querido. Pero que sinceramente. Yo ya vertía. Que teníamos que jubilarlo. Antes de que. Pase una desgracia. Por suerte. La desgracia ha sido. Tan mínima. Que. Nosotros estuvimos. No nos pasó nada. Pero el coche. Dejó de funcionar. Tras ese día. Dejó de funcionar. Para siempre. En el puerto de Ollería. El mismo coche. Que había pasado. Incluso por Teluel. En 2010. Hace. Nueve años antes. De aquello. Fue un rato. Muy embarazoso. Aunque también. He aprovechado. Para. Hacer fotos. Al lugar. Que de otra manera. No hubiera podido hacer. De forma normal. Tuvo que venir. El padre del Choro. Alberto. Rodríguez. A recogernos. Y llegamos a Muro. Apurados. A pocos minutos. A muy pocos minutos. De que comenzar el partido. A dos o tres minutos. Yo estaba diciendo. Hasta la lineación. Hasta las lineaciones. Pero bueno. Yo estaba desanimado. Tras aquello. No quería grabar el encuentro. Pero Alba. Me obligó. A hacerlo. Un saludo para Alba. También. Así que lo tengo que hacer. A regadientes. Me enfadé un poco. Como es obvio. No tenía ganas. Quizá por eso. Le dije pocas. Para hacerle pagar un poco. Un poco de venganza. Pero no lo dije por eso. Ya dejo claro. El partido. Fue lo de siempre. El feo. Se lo intentaba. Pero se quedaba corto. El muro. El muro. Era muy superior. Ya ganaba dos a cero. En la primera parte. Muñoz. Consiguió. Y corta distancias. Con un golazo. De chilena. Que ha sido impresionante. Tiene que haber lavado. Con mi locamara. Ese gol. De Muñoz. Pero el que tiene el vídeo. Lo tiene. Lo tiene Hoss. No lo tengo yo. Lo hice con el. Con el. Con la video. Cámara de Luisito. Luis Torres. Yo llamo Luisito. De cariño. Igual que. Que se mide con Hoss. A Luis Torres. Le llamo Luisito. De cariño. Por supuesto. Y poco después. Vi al árbitro. Que iba a sacar. La María Hoss. Y en ese momento. Le dije. Una palabra. Histórica. El Bocafas. Bocafas. Una palabra. Que el mismo Hoss. Me vaya a recordar. Enciendes. Enciendes. Entrenamientos. Y todo. Y todo. Porque le estaban sacando. La amarilla. Que le insulté. Esa palabra. Bocafas. XD. Bocafas. XD. No lo escucho en el momento. Pero si. Posteriormente. En el vídeo. Por eso. Hoss. Tiene ese vídeo. Ese momentazo. Que seguro. A él. Y precisamente. A sus hijas. Le habrá causado. Risa. Seguro que. Seguro que. La que me gusta. Seguro que. La habrá dicho. Es que. Yterrao. El Bocafas. A Vegaes. Pues eso. Tras ese partido. Hoss. Me pinchaba. En los entrenamientos. Con esa frase. Bocafas. En fin. Basta de Bocafas. Por el momento. Luego. En Ollería. Pues. Arme un poco. La gorda. Al jugar mal. Un fallo de Maki. En el segundo gol. Del Ollería. En la que. Obviamente. El Filosa. No pudo ganar. Ese partido. Además. Hoss. Fue expulsado. En ese encuentro. Pero. En esta ocasión. No hubo Bocafas. No hubo. Pero si. Estuve un poco. Incrédulo. Pero tampoco. Tengo ese momento. Lo tiene también. Hoss. También. Por suerte. El propio Whis. Me fue saber. De. De. De los problemas. Que podía tener. Por suerte. No fueron más. Además. Maki. No dio importancia. Pero estuve un poco mal. Estuve un poco. Un poco amalgado. Por suerte. Fue muy breve. El día siguiente. Ya estaba. Como siempre. Y de hecho. Diría un abrazo a Maki. Porque se lo prometí. Que lo haría. Y así lo hice. Kifa. Ese fue el motivo. Donde ella. La cheque me gusta. Me sonriera. A la siguiente semana. Porque llegamos. Al día. De. Al día. Donde todo empezó. El 5 de octubre. De 2019. Partido. Entre el Feiyosa. Y el Javea. Y es que. Llegamos a. Llegó. Al clímax. La historia. Entre ella y yo. Porque. Además de las miradas. Que nos hacemos. Ya habitualmente. Creo que. Ella y yo. Creo que ella. También lo sabe. También lo sabía. Que además. Ella. A su lado. Su hermana. A su lado. Ella me sonreía. Me sonreía a mí. No estaba marcado. Activado aún. O lo que. Me estaba mirando a mí. Me estaba. Y además me sonreía. Me miraba y dedicó una sonrisa. Y una cosa que. No me lo esperaba. De hecho. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Tenía que haber hecho. Lo mismo. Que ella. Es decir. Tenía que haberla sonido también. No lo hice. Me arrepiento un poquito. De esto. Espero hacerlo. El día que nos encontremos. De nuevo. Eso ya. Ya lo tengo. Más que claro. Pero pues. Pero. Con la vida. La cara de contento. Que me puse. Pues. Creo que ella. Lo entendió perfectamente. Entendió. Que yo también. Hacé la ley directa. Y además. Ocurrió un momento. Que no había pasado. Con ninguna otra. Ni siquiera. Con la que me fijé. En tela mítica. En 2011. Dentro de muy poco. Diez años. De ese viaje. Tal vez. Lo comente. En mi podcast. En su momento. Ahí lo dejo. Tuvimos una mirada. Tuvimos una sensación. Increíble. Indescriptible. Sentía. Que ella. Me estaba hablando. Con su mirada. Me estaba hablando. Y yo hablaba. También lo mismo. Como si tuvimos. Teepatía. Entre los dos. Nunca antes. Me había pasado. Algo semejante. O ninguna otra. Será porque tenemos. Complicidad ahora. No lo teníamos. No lo sé. Pero. Esa mirada. Esas miradas. Que tuvimos. En ese fin de octubre. Unas miradas que. Creo que. Podría haberme unido. Más a ella. Perfectamente. En fin. En ese partido. Graba desde. Cerca de la escalera. Normalmente. Suelo. Poner. La. La biocámara. A grabar. Al medio. Donde están. Donde están las otras escaleras. Para acá abajo. Cerca de donde está. La mitad del campo. Y ahí es donde. Graba los encuentros. Pero en ese partido. Hacía calor todavía. Y no quería acabar. Torrado. Hacía mucho calor todavía. Así que. Me puse. A esa posición. Cerca de. De las escaleras. De allá. Cerca del bar. A las exactos. Ese partido. Terminó. Como no. Con derrota. Del Fede Dosa. Ella le acompañaba. Su almana. Como he dicho antes. Su madre. Hijos. Porque. Como he dicho antes. Le sacaron la roja. La roja. Y no oyería. Por lo que tuvo que cumplir. Una sanción. De dos partidos. Siendo el partido contra el Javier. El primero. Y el segundo. En la siguiente. En el siguiente partido. Que ahora. Lo mencionaré. Yo miraba. En ciertos momentos. A ella. Ya que desde ahí. La podía ver. Esa es la única parte buena. De ese lugar. En la pretemporada. Ella estaba siempre. Cerca del bar. Después. En Liga. Estaba siempre. En la cubierta. Ando en los encuentros. Yo estaba. Yo estaba. En la cubierta. Eso era. En la pretemporada. Después. Ya estaba. Allá. En la mitad del campo. Iba a admitir. Que pedí a mi madre. Que le agarrara los últimos partidos. Minutos de los encuentros. Mientras yo iba a descansar bajo el marcador. ¿Para qué? Para ver a ella. Para ver a Chia. Que me gusta. Para mirarla. Un poco más. Creo que por eso ya. Me gustaba ya. Entonces. En septiembre. Ya me gustaba ella. Todo por unas miradas. Que básicamente. Me han. Jurado. Lo que yo tenía. En fin. Me desesperaba. Afuera del sequiol. En el sequiol. Yo seguía tranquilo. Y no pensaba en la derrota. Por ella. Ella hacía. Que no me diera importancia. A eso. Solo porque. Porque cuando. Estaba ella. Yo miraba. Por eso las derrotas. No me ha afectado tanto. En el sequiol. Y en cierta manera. Gracias a ella. Ojalá. Lo ha creerá. Su nombre ojalá. Lo que se da. No es su nombre. Por ella Pero bueno Pero no iba Siempre la veía en Ezequiel, siempre Hasta el fin de octubre siempre la veía en Ezequiel Ni siquiera ha ido a Anguera Que está más cerca Ni oyería, que es de los partidos más cercanos Que tuvo Elferiosa Cuando José era entrenador En preferente En fin, vamos a hablar de Anguera El partido donde todo Se descalabró Elferiosa Empezaba bien el encuentro Marcando Tomás Apenas empezaba el encuentro Pero La desgracia No tardaría mucho en golpear alferiosa Un penalti en contra Inventado Empataba el encuentro y luego daba la vuelta El tercer gol también lo hizo el mismo hombre Una misma persona Marcó los tres goles de Anguera No recuerdo el nombre ahora No lo voy a decir Mi hermano de hecho Debutaba en ese encuentro En preferente En ese partido Porque Maggi Se había lesionado Luis Al igual que el partido anterior Tuvo que coger las brindas del equipo En ese partido Contra Anguera 3 a 1 Derrota Muy aplastante Derrota Dodorosa Para darle a Salver Pues hablaré de él Para mí Me acabó Muy mal Y no lo voy a contar a continuación Y bueno Ojalá Yo hubiera estado en Anguera Porque Yo en aquel momento Ya pensaba Que me habían puesto Algo de mal de ojo Y por eso El Ferio Sack No paraba de perder Porque que casualidad El Ferio Sack Después de ese partido Contra Anguera No me fue nada bien Una única victoria Mientras fue Estaba en el En el equipo Y fue en la desgrada El 14 de agosto Contra el Benin Jairo No hubo más Más victorias No hubo más Pero bueno Ese pensamiento Y junto A unas quejas De un señor Que no paraba de quejarse De que fue de juego Fue de juego De Denguera Eso fue Lo que me hizo Cabrear Y acabé En una ida De olla Bestial Arme un espectáculo Involuntario Que menos mal Deferí Y me del lugar Deferí De dejar de grabar Y fue lo mejor Que hice Lo mejor Porque había sido Peor todavía Era Porque estaba Impotente Tenía impotencia La cuestión es que Ese partido Contra Denguera Sería El detonante Para que José Enrique Ojos Decidiera marcharse Ya que lo decidió Ese mismo día Tras el encuentro Ya tenía Ocho días Sin ver la chica Que me gusta Ocho días Y pensaba Que en otros seis El siguiente sábado En el Sequeol La volvería a ver En el partido Contra el sueca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? José Enrique Decidió marcharse A esos A esos pocos días Del encuentro El lunes El lunes De hecho Al día siguiente Se despedía Deferiosa Se despedía De los jugadores Y los que estuvimos Ahí presentes Yo también estuve presente En el último Momento de José Enrique Como entrenador Deferiosa Se despedía A Hoss De todos A mí me resaltó Lo de Bocazas Y tras pincharnos Le di un abrazo Un abrazo Que de hecho Me hubiera gustado Haberlo hecho Con ella En algún momento Quizá lo había dicho En ese partido Contra el sueca Si Hoss Se hubiera decidido Quedarse Hasta que llegara El nuevo entrenador En ese caso Diestro Pero no lo hizo Pero no lo hizo Y Rafones Tenía Pero no voy a decir Tenía pensado En tomar valor Para pegarme A ella En esequil En de noviembre Y diciembre Pero como José Enrique Se marchaba Pues no ocurrió Creo que solo Ella venía Porque estaba Sopada Y también Por otros motivos Pero en fin Y de hecho Podría haber ido A un partido De la hermana De ella Pero no lo hice Donde seguramente La veía ahí Apoyándola En fin Tras Tras su marcha Vería José Enrique A Hoss Dos veces más El primero En esperes De casualidad Ese día Mi hermano De hecho Estaba haciendo Creo que prácticas O entrenamiento Allí Y de casualidad Le vi a él Entraba dentro De un despacho Y ya está Decidí No No Sobrearle Ponga no restarle La segunda Fue en el partido Fue en el Sequeol Precisamente En el partido Contra el mismo Equipo Que colocó su marcha Elenguera En esta ocasión Buluda Marcó el único gol Del Freyosa Nos vimos Y me dijo Que se agregara De verme Y le dije Que yo también Sabía Sabía que Constanique Vendría A ver ese encuentro Porque se pregunté A la madre de Alex Y me dijo Y me dijo Que él Él iba a venir Y cumplió Y así pasó Y además Días antes En mi blog Pocas semanas Antes Ya había Confesado Lo que sentía Por su hija Mediana En el blog De blogger En mi blog Y como he dicho Antes Pregunté A la madre de Alex Sobre él Y me contó Que le habían Despedido De su trabajo El trabajo Que tenía En En Espeleles De hecho Eso hizo Que me preocupara Tanto por él Y por eso Le pedí A la madre de Alex Que le diera Ánimos De mi parte Y dice También un avatar De él Y de su hija Mediana De la chica Que me gusta La frase de él Que lo traduzco En 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 castellano Seré Forperes meus Seré fuerte Por los míos La frase de ella Es meu padre Es el número uno Mi padre Mi padre Es el número uno Por ello Cuando empezó La pandemia Y el confinamiento Me preocupaba Por ella Y sobre todo Por él Por ello Hice una historieta Donde deducía Cómo estaría pasando Él Ella Y los demás Y de hecho Había deducido Que a él Lo pasó mal Es decir Vi en el clavo Que Joss Tendría Un confinamiento Muy amargo Para él Y es entendible Su pasión Por el fútbol El fútbol No hay Nada más Que por la tele Él mismo Lo dijo En otra entrevista Y lo Lo pasó mal Lo pasó mal Espero que Pero Por eso La historieta Se lo dice Para que Él Se Se animara Un poco Creo que Creo que Creo que Si le sirvió Un poco Pero Quizás Esa historia Ayudó un poco A sobrellevarlo En fin En fin Yo veía Y sigo viendo Noche tras noche La única foto Que tengo de ella Mirando su sonrisa Sus ojos Su pelo Y me sigue causando El mismo efecto Que en persona De hecho Anoche Ya pensaba en ella Con esa foto La única foto Que tengo de ella La única Y paso Horas y horas Contemplándola Horas y horas Tal vez Indirectamente O inconscientemente La haya visto En los mismos tiempos Tal vez me viera Y me sonríe O algo así Apenas doy cuenta De efectos de la Si no respondo Es porque no me deja tiempo Para poder conocerla O algo así Los chicos somos así Despistados Por naturaleza Bueno En el momento De publicar este podcast Ya son 537 días Cierto Que debía Haberme atrevido Cuando tenía la oportunidad Y en los mismos Que teníamos Porque Gran parte De esos 537 días Son Bueno Fueron Por la dichosa pandemia Todo por una decisión Que tomé Mientras Mientras mi hermano Y otros muchos Algunos de ellos Comenzaron En plena pandemia Que siguen juntando Con las personas Que aman Yo que también Quería hacer lo mismo Pero creo que Yo que también Quería hacer lo mismo Pero creo Que soy el único Que está haciendo Verdaderos sacrificios La razón Proteger A ella A él A los suyos Siempre lo digo Hasta que la pandemia Pase Que ojalá Se haya pronto No voy a quedar Con ella Y créeme Cada día que pasa Tengo ganas De estar con ella Pero a diferencia De lo resto Que no solo Quedan con sus parejas Sino en tener Ansias de Fiestukis Que no se deben Hacer este momento Yo no lo hago Yo no lo hago Porque sería De proceder Y que haga Alargar aún más Esta situación Que simplemente Nadie Ya puede soportar Ese es el motivo Por el que No empecé Algo con ella Algo con ella Aún Hasta que esto Por lo menos Se mejore mucho En fin Que si ella me oye En algún momento Que sepa que mis pensamientos Son para ella Que cada día Pienso en ella Ojalá Que también esté yo En los suyos De sentimientos Ya lo dejaré Para el blog Cada 5 de cada mes En 2 semanas Bueno En menos de una semana Por ahí Más o menos Un poco más De una semana Más o menos Terminamos con Unos sentimientos Que bastante Lago he hecho Vamos con el fútbol Una semana más La semana pasada Han jugado unos pocos equipos Y ya es oficial La Federación de Cheletat Aprueban el regreso De todas las competiciones De fútbol Por lo que La sección De fútbol De todo un poco Una sección Que arrasa En mi blog principal Volverá A mi blog Y también Tendrá un espacio En este Podcast En este podcast Del Tito Juan Una sección Donde suelo comentar Los resultados De los encuentros De los equipos De la comarca Tanto masculino Como femenino Creo que De hecho Creo que parte De que Ciutad de Chativa Femenino De Rocío A quien le mando Un saludo Si golea Es porque yo Las motivo XD Desde que Las menciono Han sumado Victorias Y goleadas Tras un empate En la primera vez Que las mencioné Semana tras semana Han ido goleando De siete En siete Siete goles Nueve goles Wow Y créeme Y estoy seguro Que si se hubiera Disputado El Derby Chativino En su momento Entre el Ciutad de Chativa Femenino Entre el Ciutad de Chativa Femenino Y el Racing Chativa Femenino Las de Rocío Se habían llevado A la victoria Y una Codidada Apabulante Creo que es un 10 a 0 Con cuatro o cinco goles De María Sánchez Otras tres de Laura Y dos de Gema Y algún gol De las otras Y digo ellas tres O sea María Laura y Gema Porque son las que siempre Las que más marcan Ellas tres Con María La que más marca Con siete goles Hasta el momento Si les puede decirlo Y cuando se puede disputar El encuentro Termine tal Como he dicho Será divino Será divino Porque los dos equipos Adivinos Ganarán Cada más tiempo Lleva jugando Ganará Y ese es el Ciutad de Chativa Femenino Joder con Joss Tío Joss ha pasado un poco Con su proyecto Es que Joss Es el Coordinador Femenino Junto con Alba En el Ciutad de Chativa Femenino Lo he dicho Les mando un saludo A ellos dos Y a Rocío También Y bueno Mucha suerte En la temporada Me encantaría poder ir A ver ese derbi Cuando la situación Lo permita Ojalá Ahí lo dejo Es la intención Que yo Juan Carlos Gómez González Me propongo hacer Pero en fin Si la próxima semana La próxima semana A ver si O esta semana Vuelven a golear Espero que no Con menos de 7 goles Por favor Porque parece que me leen Y a partir de la próxima semana Me oirán Me oirán Y se motivan Me alegra que les sirva Pero Ojalá que también les motive A las de Rafi Por favor Quiero que también Voy a motivar A las de Rafi En iniciativa femenino Por favor No solo A las de Rafi Por favor XD En fin La próxima semana Regresa la sección Que además la daré Como he dicho antes Para este Pocas Del Tito Juan Así que mi jefe José Luis Díaz Tiene competencia Aunque yo solo Me centraré En la costera Mientras que él Abarca más comarcas No solo la costera También Sino también La Rivera La La Vallada La Vallada Etcétera Etcétera Yo solo me centro En la costera También regresa A competir El Chenoves El equipo de mi hermano El Olympi B El Rafi Iniciativa En todas las categorías Y muchos otros equipos Incluso el Feriosa En las otras categorías Que no competían aún Pero ya Ya os aviso Que no va a haber Crónicas Ya en esta temporada Porque Porque va a ser Un poco complicado Y Y además No está más seguro Más protegido Así que Mejor que no vaya A los partidos de fútbol Ya está Pero bueno Todo dependerá De la situación Y ver si se permite Ir más peso al público Si así sucede Pues Haré una crónica Más de Feriosa Y quizá Ya termine De hacer crónicas Esta temporada En fin Ya veremos El tiempo lo dirá En fin Vamos a mencionar Los resultados De los dos equipos Que han jugado La semana pasada El Olympio Y Chateva Tuvo cara Y cruz La cara Se lo lleva El Jumil A A ganar 0-1 Al Seraví A domicilio El hoy Marcó el único Tanto Del encuentro La cruz Se lo llevó El primer equipo El de 3ª división A partir de la próxima temporada 3ª De la Real Federación Española De Fútbol Porque ha cambiado El nombre En 2ª B En 2ª B Una nueva categoría Que se llamará Primera R-F-F Ahí No se ha dicho bien Bueno, bueno 3ª, 2ª y 1ª Lo que sería La 2ª división Pro La 2ª B Pro La 2ª división De toda la vida Y 3ª división De toda la vida Pero ahora se va a llamar Así Perdieron El último partido De Liga Contra el Novela Que aunque los de Berna Empezó bien Con el gol De Faisato En apenas 9 minutos Antonio Con 2 goles De 68 Al 84 Con su doblete Ahí a remontar Al Novela Y propenar Al Olimpi Su segunda derrota Consecutiva El Olimpi De todas las formas Ya estaba clasificado Para jugar La siguiente fase Que de hecho Ya se sabe Quien se acompañará En esta fase En esta fase En su grupo Y son Ebi Ralfé El Silla El Semerigani El Lecámbios Colón Y el Chove Español El Chove Español Y el Semerigani Ya confinieron En la primera fase Al ser equipos De la misma Feografía Ya que hubo dos grupos En tercera división En esta temporada Y tres equipos Jugaban en un grupo Y los otros En otro En el caso Del Del grupo Donde juegan El Olimpi De Sativa Es el playoff Pero creo que también Jugándose En la ascenso A la A la segunda A la segunda Federación Más o menos El Feosa Tuvo media cara Y cruz ¿Por qué Medio cara? Porque a diferencia De Olimpi Con el A Los de Roberto Pons No pasó Del empate A uno Ante el muro En el Sequeol Primero se levantaban Los Aincantinos Con el tanto De Cheral Y después Otro Cheral En ese caso El del Feosa De penalti Empataba Para los doseros Y así Se quedó Empate a uno El Feosa Juvenil Sigue quinto A tres puntos Del cuarto Precisamente Los chativinos Difícil puntos Tienen los doseros Frente a 22 Los chativinos Del Olimpi El club Se lo llevó Los de Rafi Y club Para los de Rafi Porque no tuvieron suerte En su primera visita A Sueca Puesto que Esa temporada El S de Sueca Y el Mundo de Sueca Están en la misma competición Que el Feosa En preferente Estos últimos Los de Plomes De Sueca Sería El rival En esa primera visita Del Feosa En la cualidad De Sueca Ergar Marcaría En apenas Ocho minutos El único gol Del encuentro Aprovechándose Del único fallo Del Feosa Y logrando colar El esfrico Adentro de la portería De Gavir El Feosa Intentó de todo Pero no tuvieron La misma suerte Y cayeron derrotados Por la mínima 1 a 0 Contra el promes Sueca Y ayer Miércoles 24 Jugaban Otro de los partidos Atrazados En su momento En su día En esta ocasión Recibieron a la Musafes En el Sequiol No hubo público Por supuesto Y el resultado Es de un empate A uno Donde primero Adelantaba A los visitantes En la Musafes Pero en visto Y no visto Mister Solísa de Chella Carlos Muñoz Hacía empatar Al Fe de Llosa Y por tanto Un nuevo punto más Para su casillero Tampoco La Cora de Crescins Logró ganar Su encuentro Ablazado En ese caso Bueno Primero el partido Que corresponde A la jornada anterior Contra la Crescins 2 a 0 Perdían En el que En el que Los locales Apenas Tendrían 4 minutos En adelantarse Y de penalti Y al final Y a un minuto Del final Ampliaba la ventaja 2 a 0 Con el gol De Arturo También ayer Jugaron Su encuentro Atrazado Ahora si Contra Nenguera En la localidad Enguerina Para enfrentarse A los enguerinos Y lamentablemente Para los de Alcudia No lograron Tampoco La victoria Ni siquiera El empate Perdieron 4 a 2 Para los de la costera 4 a 2 Ganó Lenguera Al Alcudia De Crescins Y el Canals No pasó De empate inicial Contra el líder El Alcudia Carlet Que sigue Embatado a puntos Con el muro Y además El líder de Sueca También se une A la batalla Que también jugó Ya que también jugó Ayer Un encuentro Aplazado Siendo El Alcinet Su rival Y ganaron Los de Sueca Por 2 a 0 De forma Que también Tiene los mismos puntos Que el Alcudia De Carlet Y el muro 23 Los 3 equipos Los 3 equipos 23 puntos El Alcudia Sigue siendo líder Seguido del Sueca Que es segundo Y el muro Que baja De esa posición Ojonudo La que me criticó Wow Estará contentísima Aunque me habrá Cayido a la boca Me ha dejado Retratado Voy a invitar Un momento A Pedro Has quedado Retratado Juan Carlos Has quedado Retratado Además El EDS de Sueca Ha incorporado A un exjugador Del Feriosa De la época dorada Concretamente De la primera temporada Del Feriosa En la categoría nacional En tercera división Se trata De David Ferrandis Conocido Jugurísticamente Como Domingo Le conocí En el Feriosa Justamente Cuando yo Ayudaba A Genaro En el entonces Subtilio del equipo Ahora es mi buen amigo Álex Camarasa Quien ocupa Ese puesto Y le mando Un saludo Aprovechando La mención Grande Álex Camarasa Grande En su puesto Y gran persona Tiene su carácter Pero La gran persona Gran jugador Que aún sigue En activo Al parecer Y ya son pocos Los que siguen En activo De los que jugaron En el Feriosa Del 2011 2012 Además de Domingo Otros cuatro Siguen jugando Bueno Otros cinco Santi En el muro Se enfrentaron Con del Feriosa Recientemente Haciendo doblete Mayor En la engandilla En preferente Pero en otro grupo Juan Bellaguerra En el continente 1931 Que además También Otro exjugador Se ha sumado Al equipo Y del caso Ya es De lo más Reciente Se trata De Alex Albert Que tras su paso Por ese Quirol Se había marchado Al Cheya Ahora ficha Por el Continent 1931 Toda la suerte Para Alex Albert Y el quinto Jugador Que queda En activo Además de Todos anteriores Alfredo Pareja Que creo que está En cuanto al Fútbol Y vamos a cerrar El programa Con la buena noticia De que la Diferencia De casos De la Comunidad Venciana Ya es Por debajo De los 30 Por 100.000 Habitantes Concretamente 29 Por 100.000 Una tendencia De la baja Que sigue siendo Muy positiva Pero como Dice el presidente Simo Puig No podemos Bajar la guardia Ni cantar Victoria Aún Porque mientras Nosotros Vamos bien En otras Comunidades Antónomas Se están Empezando A volver A reapuntar Los casos Y en Europa Concretamente Francia Italia Alemania Los casos Se han disparado De una forma Muy bestia Tanto que Italia Y ahora Alemania Han cazado La desescalada Y volver A confinamiento Con las distintas Duras de excepciones Y de hecho En España Se están planteando Para la semana Santa Endurecer Aún más El perimetraje Perimetral Y el toque De queda Sobre todo El toque de queda Piensan ponerlo A partir de las 8 de la tarde Muy mal De verdad Yo quiero Un kebab No quiero Tienes que cenar A las 7 de la tarde O pedirlo En ese caso Ahora tienen que Piensan poner el toque de queda A las 8 Y encima La chelita de benciana Está de acuerdo Con esa medida Que bueno Es comprensible Si quieren Les diger aún más Las restricciones La moriridad Para que no Llevas contagios Está bien Sí Pero Es un poco Injusta Yo creo que Pondría de 9 A 7 Y ya está Hasta las 7 de la mañana Y ya está Una hora más 8 y 9 Luego de las 8 A las 9 Pero Podrían Hasta las 7 Hasta las 7 Las restricciones De moriridad De todo de queda No de 8 De la tarde A 7 De la mañana Quizá de 9 De la noche A 7 De la mañana Eso es en mi opinión Pero no Tendremos que Tendremos que comer Con patatas Que Desde que da Por el momento Va a ser Hasta las 8 De la tarde Y espero Y ojalá Que solo sea Para la semana santa Hasta el día 12 de abril Después Que vuelva A lo de siempre A la 10 de la noche Y Porque es un poco Injusta Para los Para los restaurantes Es un poco Injusta Y hasta por los partidos De fútbol No se podría jugar Cuando tengo que Queda a las 8 de la tarde Es un poco imposible Y eso está Improvisado No está Ni en el guión Que he escrito En fin Yo En fin Y de momento La vacunación masiva Ha sufrido Un tremendo retraso A causa de la pequeña crisis De AstraZeneca Por los casos Que se han producido Por trombosis Pero por suerte Parece que ha sido Casos aislados Y por demás No es nada De hecho Ayer Ya se han unido Las vacunas En el país De España En España Con los grupos Prioritarios Y del profesorado En fin Yo también Pongo mas en vacunarme Y como he dicho antes Cuando suceda eso El día que volveré a ver A la chica que me gusta A la chica que quiero Estará mas cerca De sufrir Pensaré Sería guaya Cuando llegue El momento Del pinchazo Así al menos No pensaré En ese pinchazo Que será dolorosa Junto con los efectos Secundarios Que ojalá Sean las mínimas Posibles O puntos a pedir Ojalá que no tengan Un efecto secundario Pero el día de verla De nuevo Se quedará mas cerca Cuando pase eso En fin Sobreloqueciendo Por ella Porque su nombre Aún no lo sé Ojalá El destino Me diera una señal O O lo que sea Lo dejaré Para el blog Aquí voy a ir En serio No voy a hablar De sentimientos A menudo Quería dejarlo Quería decirlo aquí Por si acaso Aquí voy a ir En serio No va a ser No va a ser algo Cusi Aunque no lo niego No lo niego En absoluto Pero también Dejo claro Que yo puedo estar Con ella Porque ser Algunos Que hay que conseguir Tener una relación En estos dos momentos Yo en mi caso No lo hago Para hacer Proteger a los demás Las medidas Están incluidas En la distancia social Y por eso Por mi mismo No voy a buscarla O tratar de verla Aunque vaya Trate de tomar algo Aunque supiera En que calle viva Porque no lo sé Yo no iría allí Hasta que por lo menos Nos hayamos vacunado Y es para proteger Todo lo posible A nuestras familias Y a mucha gente también Estoy seguro Que Joss me entenderá Hasta que lo puedo por él Y por él Si tengo que esperar Para tener algo Con la mediana Que es la que me gusta Lo haría Para proteger No solo a él A ella Y a su familia Sino también A mucha gente Llevo sin verla 537 días Sé que van a haber más Puedo esperar un poco más Con tal De que todos Los que amamos Estén todavía Con nosotros Y en fin Termina Este segundo programa Ayer de hecho Grabe Este mismo programa Pero Tuvo problemas técnicos No se ha dado Bien el sonido Espero que esta vez Si que se haya grabado bien He hecho pruebas Antes de grabarlo Y bien que Ha salido Así que creo que Ahora si que Se oye bien Perfectamente Además Tengo una pequeña Esa en la espalda Que por suerte Ya me estoy curando Ya estoy bien En el momento Que puse Y si que bueno Es una pequeña Esa en la espalda Ya Ya es casi nada Ya En dos o tres días Ya estaré Posiblemente curado Así que No hay que dar Mucha importancia Y bueno Gracias por escucharme Si habéis llegado hasta aquí Y espero Que haya sido mejor Que el primer programa No olviden Que todavía soy novato Y ya pagué bastante La novatada Ayer No olviden Que todavía Soy novato Todavía soy novato En esto Y por tanto Todavía me queda Mucho trabajo Mucho camino Para poder hacer Un podcast De buena calidad No tengo los medios Todavía de muchos otros Tengo un micrófono Modesto Que bueno Espero en un futuro Tener un micrófono Mejor Pero Pero para eso Tengo que crecer Mucho todavía Así que No va a ser fácil Lo sé muy bien Pero voy a intentar ¡Ah! Pero voy a intentar Mejorar Todo lo posible Y nada más Espero tener Mucho apoyo En el futuro Y nada más Gracias por escucharme Y os espero En el tercer programa Tanto en iVoox Como en mi canal Y en el youtube Juan23 Que paséis una buena semana Y cuidaos Mucho Por favor Cuidaos mucho Y sed responsables Mascarilla Lavarse las manos Y sobre todo Distancia social Yo ya lo estoy haciendo Es duro Tengo ganas De estar con mucha gente Pero Hay que ser Hay que seguir siendo pacientes Ese día Que estemos todos juntos De nuevo Y hasta cada vez Más cerca Mucho ánimo A todos Cuidaos mucho Que paséis una buena semana Y hasta pronto Gracias por ver el video